Cruzamos los bracitos. A ver, vamos a ver. Cruzamos los bracitos, chicos. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Listo. Listo, chicos. Ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Dice, martes 20 de octubre de 2020, educación cristiana. Jesús, mi buen pastor. Jesús, mi buen pastor. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver, chicos, de qué se trata. Bien. Aquí está. Dice, miren, ahí está Jesús. Jesús, Jesús con sus ovejas. Dice, Jesús el buen pastor, chicos. Vamos a ver por qué se dice el buen pastor. Porque también hay malos pastores. No solamente... Bueno, hay malos pastores. Pero el Señor es el buen pastor. Vamos a ver, chicos, un video después. Vamos a ver. Acá. Ok. Vamos. Hola, soy Lo. Y os voy a contar una historia que un día escuché contar a Jesús. Trata sobre un pastor y sus ovejas. Un pastor tenía un rebaño de muchas ovejas. Las conocía todas y a cada oveja la llamaba por su nombre. El pastor cuidaba de sus ovejas con mucho cariño. Todos los días las llevaba al campo y buscaba los mejores pastos para que se alimentaran bien. Al caer la tarde, antes de que se hiciera de noche, el pastor recogía sus ovejas y las llevaba a casa. Las contaba una a una para comprobar que estaban todas. Una, dos, tres, cuatro. Claudia, Juanito, Soledad. Una noche, el pastor se dio cuenta de que faltaba una oveja. Falta Lola. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? El pastor guardó a todas sus ovejas y se fue a toda prisa a buscar la oveja que faltaba. Recorrió todos los lugares en los que habían estado ese día. Buscó en el prado y también en el bosque. Después de dar muchas vueltas, el pastor encontró a la oveja entre unos matorrales. Cuando el pastor vio a la oveja, se puso muy contento. Cuando la oveja vio al pastor, se alegró mucho. Ya no tenía miedo ni frío. El pastor tomó a la oveja en brazos y la llevó a casa. Cuando llegaron, todas las ovejas se alegraron mucho al ver a su compañera. ¡Bee! 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 Cuando Jesús acabó de contar la historia, dijo... Dios nos quiere y nos cuida, igual que este pastor quiere y cuida a sus ovejas. Os seguiré contando más historias de Jesús. ¡Hasta otro día! A ver, chicos. A ver, chicos, acá. Acá vemos la historia, chicos, de Jesús el buen pastor. Acabamos de ver, chicos, Jesús. El pastor es Jesús, ¿no? Y Jesús, pues, conoce a cada una. Miren acá esta imagen. Jesús con el día a todos, las ovejitas. ¡Ay, Cristo! ¡Somos nosotros! ¿Cierto? ¡Somos nosotros! Y él nunca va a dejar que ninguna oveja se vaya. ¿Por qué? Porque se olvide de él. Y el que trata de salirse de allí, él la llama y la busca y lo regresa al rebaño. Y regresarlo al rebaño significa, chicos, que no lo va a dejar salir de la vida cristiana. Y el amor hacia el Señor. Y él nos conoce. Nos conoce a cada uno de nosotros, chicos. Nos conoce. Acá tenemos una imagen, dice, el buen pastor. ¿No? El buen pastor, este buen pastor, es el que da la vida por todas las ovejitas de tu rebaño. Igual que nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús ha dado la vida por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Y el buen pastor conoce a cada uno de sus ovejas. Quiere decir que nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cómo me llamo, cómo te llamas tú, cómo se llama tu amiguito. Él, como buen pastor, conoce a todas sus ovejas y saben cómo son cada una de ellas. Y acá está, miren. Acá hay otra imagen, chicos. Es que cuando Jesús, o el buen pastor, es que alguien, alguien malo, quiere venir a atacar a sus ovejas, los aparta, los aparta de ellos. Y lo aleja. ¿No? Y lo aleja para que el cura de sus ovejas, desaparezca o sufra. Él siempre los va a cuidar. Los va a cuidar. Cada uno de nosotros es cuidado por nuestro Señor. Él nunca va a dejar que nada malo nos pase. Ahora, digo, dice, nosotros escuchamos pastor, ¿no? En las iglesias a las que se asisten, hay un pastor, ¿es cierto? También se le dice a las personas que dirigen una iglesia, pastor, el que nos reúne, ¿no? En la casa del Señor, para hablarnos de la palabra del Señor. También son conocidos como pastores. ¿Por qué? Porque nos llevan a la casa del Señor para aprender un poquito más de Él, para que nuestra vida sea mejor, ¿no? Y conozcamos sobre todo de Jesús, de sus enseñanzas, de su fuerza, de todo por referente a Dios, ¿no? Hacia nosotros. Bien, chicos. Gracias por su atención. Vamos a regresar para seguir explicándoles, cariño. Bien. Bien.